Contigo aprendí Y nuevas sensaciones Desde Ibikui A Uta La lleva a Tatami Aprendi Que el guiso de arroz Aguanta mas de siete dias Este no puede faltar Acá nomás estoy hablando de la Este no puede faltar en la mesa de los paraguayos La batata no puede faltar en la mesa de los paraguayos Carne ¿Por qué no puede faltar en la mesa de los paraguayos? Porque tiene todas las vitaminas Todos los minerales EREA Los perros acaban de comer carlas hace años ya Yo Le agradezco al amigo Dani que me invitó Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cuánto es el presidente de 2023? ¿Cuánto es el presidente de 2023? Mi amigo Dani Acá en el QI Que tiene un comedor espectacular Dolce de la carne. Tenemos 100.000 hectáreas expropiadas de los evasores, de los messers, los socios de Santi y del Papa de Santi. Tenemos por lo menos unas 200.000 cabezas de ganado, compañero, incautados, de todo bandido, por parte de la Cenabico. Tendría que se lleve ese mago. ¿Cómo se puede que el estado de Paraguayo tiene la posibilidad de 500.000 animales y amigos fadenar? La ama planteará a los presos el fadenamiento y pagarles, se van al Chaco. Las amas de casa son las que distribuyen y comercializan. Sin ganancia, y todo en cooperativa, ¿verdad? Sin ganancia para el estado. La ganancia es la nutrición. ¿Cómo que el mamá puede vender? A 10.000. O menos, el puchero. ¿Cómo que el mamá puede vender la costilla a 10.000 o 15.000? ¡Ay, mi papá! Claro que se puede. Nos la amó a molestar a los grandes y peces a la carne. Ellos van a seguir con su negocio exportando. Pero nosotros acá podemos tener las canicerías populares no hay más tierra para batatas ni para mandeos capallos santa rosa la guarada yo hablando que estuvo en santa rosa el otro día yo ahora me voy a Gindy esta noche estoy en Iwikui después ya me he entrado por misiones a ir por villa florida después ya me he entrado por misiones después Cazapá Guairá Caguazú, San Pedro después Amambay Canindeyu, Alto Paraná y Tapuá o sea que todo este lindo vamos a ver Iñembucúa al final y el chaco acá en la Argentina dice puchero y eso casi se regala dice ¿cierto? en la Argentina el puchero está barato es la carne más barata y cuánto cuesta un kilo más un puchero allá y debe estar 700 pesos más o menos eh veintiun mil guaníes veintiun mil guaníes no y se está diciendo si claro no es eso lo que va y se aumentó todo allá aumentó dice bueno va acá bueno acá hay otra opinión un señor que vive en no sé que está ahí comiendo Grande Coronel Oviedo Hoy corta para inocencia Chao Nos vemos y gracias A mi la es invitación A mi la es invitación A mi la es invitación A su la es el plato principal A mi la es lluvia Gracias a Dios Gracias